Oiga el nombre, eso viene del saxofón. Lo que usted no se está dando cuenta, porque estaba bajito, pero como yo tengo un oído muy fino, ¿ustedes escucharon el dúo del flaco al saxofón de Darley? Sí. Él estaba cantando. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Está tu pedacito? Poncha para allá, poncha para allá, poncha para allá. ¿Qué merece ahora? ¿De qué preparen? Anda, diache. ¿De qué preparen dónde? Ay, madrecita. Yo me imagino el infarto que le va a dar allá a el hombre que está ahí arriba, el viejito. No, yo me imagino, cuando yo hablo, yo me imagino tú la mala palabra que dice metal. Pero me importa metal. Te quiero igual. Canta otra vez. Sigue, sigue. 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 ¿No hay que comer blanco? ¿No hay que comer blanco? ¿No hay que comer blanco? ¿Y quién canta eso? Es lo de... Dino Sánchez. Ah, que Dios lo tenga en gloria. Sax, cuéntenme eso. Todo bien, hermano. ¿Y usted? La suerte que usted tiene en los brazos. Mira, hay un tipo ahí afuera que me cae mal. Usted va a salir conmigo, le va a poner una pecosada, un tigre que me cae mal ahí afuera. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Mira, mi querido Dalí. Cuéntenme. El aparatico ese, bonito. Yo siempre le he dicho que el saxofón es el instrumento. Y me imagino ustedes como músicos, artistas músicos. Porque hay que ser, para tocar el saxofón dicen lo que toca el saxofón. Y eso lo dice, por ejemplo, Kennedy, que toca tres tipos de instrumentos. Dice que es su primera novia y es el instrumento más sensual y sexual que hay. ¿Cierto? Sí. ¿Tú lo percibes así? Exacto. ¿Por qué en tu caso? Tú dices, sí, por esto, por esto y por esto. Bueno, en mi caso que he tocado varios instrumentos. Yo toco también trompeta, son con piano. Sí, el instrumento donde mejor yo puedo plasmar lo que siento, mis sentimientos. Y esa sensualidad y sexualidad es a través del saxofón. Ya. Sí. Me imagino que consiguió un hijo de mujeres que tocandole cosas. Es no, tú oíste. Eh. Saludada a doña. Sí. Sí. Porque estoy casado. Mi esposa. Tu amada esposa. Eso está muy bien. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo tres niños. Ah, no me digas. Tiene mucho tiempo casado. Eh, sí, tenemos ya cinco años. Ya. Y la enamorarse a través del saxofón. Le enamoró otra cosa, pero tú es for parto. Pero qué poder. No, no, no. Pero va acá. Apriento con esto. Nunca falserá. Pero tú te apareciste a manos ahí. No. Que estás diciendo que eres el... Mira. La pregunta mía es, tú recuerdas... Le diste serenata. Claro. La primera o las cuatro o las seis primeras notas. Yo entrevisto diferente. Las seis primeras notas de lo que tú le tocás a doña, ¿cómo se llama? Lizmari. Doña Lizmari, un abrazo para usted, mis respetos. El hombre está aquí enamorado. Me di cuenta cuando estaba hablando de usted. Oficiado. Con tú y le... Está oficiado, dice él. Literal, sí. Así que tiene que ser, ¿eh? Sí. Eso se llama responsabilidad. O sea, a lo mejor ella se comió los huesos y ella está comiendo la carne ahora. Tiene que comérselo. Claro, porque ella es el que le corresponde, ¿no? Claro. Bien, doña Lizmari. Yo me le bendiga sin conocerla a usted y sus hijos porque este señor va a seguir soplando para que usted viva bien. Sí. Mira, Darlin. Yo soy muy juguetón, Darlin. Claro que sí. Darlin, ¿tú recuerdas la primera nota que tú le dices? Que tú misma ahora mismo a esa cámara tú le digas, mi amor, tú recuerdas como yo te di la primera serenata. Habla con ella. Hazle cuenta. Aquí a nosotros, cerca de cinco millones de personas nos ven todos los días. Lo primero que yo lo toqué a ella. ¿Tú te acuerdas de esto que yo te voy a ver? Habla con ella y dedica eso. Pero una vaina bien. Y esa que quiere decir. ¿Cómo se llama esa canción, mi querido Darlin? Esa canción es una autoría mía. Yo comencé a escribirla. Ah, qué bien. Y yo le dije a ella, yo quiero que tú escuches esa canción porque fue pensando en ti. Y fue la primera canción que yo le dediqué a mí. ¿Y en qué momento tú estabas pensando en ella que tocarte esa canción? ¿Eh? ¿Eh? Darlin. Tengo entendido que tú cantas también, ¿no? Exacto. Porque si nosotros queremos disfrutar de tu talento, ¿dónde más o menos en los áreas que tú te mueves? ¿Está aquí o está fuera de la ciudad? ¿Dónde tú vives? Realmente yo resido en Punta Cana, Bávaro. Ah, tú eres bruto. ¿En Punta Cana? Sí, tengo ya varios años viviendo. Ahí se explica duro. Gracias al Señor. Sí. Gracias a Dios. Sí, lo agradecer de Dios. Y nada, me pueden seguir a través de todas las redes sociales. Ya el primer tema que vamos a promocionar hoy se llama Bésame. Ok. Es un tema urbano, limpio, muy bonito, muy sensual también. ¿Que va a cantar o va a tocar? Voy a cantar. También tenés saxo, que fue grabado por mí. Ah, por mí. Pero lo voy a cantar. Porque quisimos darle un giro a todos. Ah, pero muy bien. Tengo que seguir hablando. Me dice que tengo que seguir hablando. Dígale que me contraca con un king de la mala. ¡Eh! Dice el Señor Benny que le estaba mandando mensaje a la mujer esa que él sabe, que sabe quién es. Esa mala. Que se llama él la bautizó con el nombre de mala, que tú sabes quién es. Vení. Para usted, sí. Dale, que yo dale. Sí. 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 Oye, como diría una gente mal usando el nombre de, mal usando el nombre de, mal usando el nombre de. ¿Cómo se llama el idioma de Cervantes? No proyectalo a él, sino alúzalo a él. Sí. Ponchame a Benny. Benny. Benny está aquí yo. Benny, quítate la, quítate la cosa a la boca. Cándese. Ah, te hizo nada de gracia, te hizo algo. Sí, sí. Eh, yo la amo. ¿Por la edad? ¿Tú qué? Yo la amo. Pues tú eres más, eso más oscrito. Ella está perfecta. Eso es más oque, ella es perfecta para ti. Sí. ¿Qué es lo que tú le ganas? Estamos bien. Estamos listos. Dale, ¿te siente bien aquí? Gracias, señor. Estamos en tu orden. Sí, cuando tenga el video. ¿Tiene el video? Sí, sí. Oye, señor. Sí, no sale aquí otra vez porque él no quiso ponerlo. No lo va a poner. Sí. O sea, ya baja de la noche. Yo digo que usted lo de ir y después en cuando lo podemos poner aquí y lo apoyamos. Yo he encantado. Cuente conmigo. Yo espero que cuando yo vaya a cascar, que usted me conozca. Entonces, mentira. Vamos a inaugurar con Raulito, Raulito, su casa, pero va a ser creo que final de año. Perfecto. Está haciendo una casa por ahí, por donde está Coco Bongo. Siempre a su disposición. Muchísimas gracias, Darlin. En todas mis redes sociales, Darlin Sacks. En todas, Darlin Sacks. Darlin Sacks. Bueno, vamos a cerrar con brocha de oro en el día de hoy, aquí, en la sierra de Raul Grisanti, pidiendo la excusa por la situación emocional que tuve hace un momentito, pero como le dije, que descansen para mis hijas. Mi hija ya necesita en el día de hoy. La perdí físicamente al mediodía, pero como soy un hombre cristiano, lloré porque no la voy a volver a ver aquí, sí nos vamos a encontrar más adelante allá donde papá Diego. Así que, señores, buenas noches, bendiciones. Esto es así, el cerro Grisanti. Aquí hay muchas cosas que nadie puede decir. Hoy va a suceder esto. Somos impredecibles. Por eso la gente siempre nos sintoniza. Gracias. Buenas noches. Esta mañana, con un programa especial de Raulito y sus Amazonas. Van a ver aquí como 15, 18, 18, y que fue la esa, 18 mujeres en el día de mañana aquí, que son las pioneras Amazonas de Harley Davidson. Mañana estará aquí en vivo con Raúl Grisanti. Hijo. Hasta mañana. Darlin Sacks. Gracias.